Haber cumplido con su labor de vigilar y fiscalizar los presupuestos que maneja el alcalde de Huancán le costó muy caro a esta gobernadora, quien fue destituida del cargo hace dos meses. ¿Qué siente el hecho de que le hayan truncado a usted su proyecto? La verdad, indignación, porque todos mis colegas saben que el trabajo transparente que he llevado a cabo en frente de gobernación y a la vez la población también se sienten indignadas por esta institución arbitraria que han realizado. La detonante para que la retiren del cargo fue esta denuncia remitida por el alcalde William Solano al ministro del Interior Walter Albán. A juicio de la encauzada, todo esto es basado en mentiras. Eso es claro, porque acá está la denuncia, acá está la denuncia que ha hecho el alcalde, eso es claro y es como una represalia política que el señor ha realizado en contra de mi persona. Ahora, es humillante el hecho de que incluso le hayan puesto candado a su oficina. Claro, me han sacado de la oficina de gobernación teniendo sesión de uso indefinida. Acá tengo yo la resolución que él mismo ha emitido. Pero no solo fue perseguida y desprestigiada en el mismo despacho del ministro Walter Albán, también fue denunciada por el procurador municipal en la Fiscalía de Prevención del Delito. Denuncia que ha quedado archivada. Indignada porque fue retirada de su cargo y su oficina a viva fuerza, evalúa iniciar una acción penal contra quien habría cometido el abuso de autoridad. Yo también quiero limpiar mi imagen y a la vez, con el cargo que tengo de presidenta del Consejo de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2014, voy a cumplir esa función, porque la ley me faculta hacer la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, hacer la denuncia en la Contraloría, en la Comisión Fiscalizadora del Congreso, que ya está, está encaminado todo esto. En todo caso, si el que nada debe, nada teme. Entonces, si el señor no ha hecho nada, no hay, saldrá pues limpio de esas denuncias. Advirtió que pese a haber sido destituida de su cargo, seguirá denunciando los actos irregulares del polémico alcalde, quien pese a estas anomalías e irregularidades, aspira a una reelección.